¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a otro video de este canal. El día de hoy hablaremos de uno de los personajes más queridos del universo de DC Comics y también uno de mis personajes favoritos. Así es, me refiero a Dexter, este lindo gatito miembro de los Red Lantern Corps. Así que comenzamos. Su nombre real es Dexter y su primera aparición fue en Crisis Final, la era de los Red Lanterns número 1, en octubre del 2008. Fue creado por Geoff Johns y Shane Davis. Y bueno, este gatito tiene una historia bastante triste, miembro de una cama de 5 gatitos, la cual fue abandonada sin que nadie los ayudara. Y bueno, posteriormente llegaron al refugio de animales de Brooklyn, donde aquí se le dio el nombre de Dexter. Y bueno, aquí también fue donde fue encontrado y adoptado por una amable dueña y cambiaría su vida. Ambos se convirtieron en lo más importante el uno del otro y bueno, Dexter crecía día a día en una casa llena de juegos y mucho amor. Pero bueno, él no era el único que recibía afecto en esta casa, ya que en muchas ocasiones, cuando su doña pasaba momentos difíciles, él se le acercaba para darle cariño y que ella no se sintiera sola. Y en una ocasión, ella llorando, le dice que, bueno, en palabras de ella sonaría así. Y bueno, eran momentos muy felices, pero esta historia pronto se volvería en una historia de terror. Una noche, mientras Dexter estaba en el cuarto de su dueña descansando junto a ella, ve a un ladrón entrar al cuarto. Y bueno, Dexter lo ataca con todas sus fuerzas, ocasionando que su dueña se despierte y grite por ayuda, pero esta ayuda nunca llegó. Horas más tarde, la policía llega y bueno, se encuentra investigando la escena del crimen. Y Dexter está afuera observando y escuchando que los policías dicen que es una escena realmente aterradora. Y bueno, en eso quitan a Dexter, porque dicen que puede contaminar la escena del crimen. Y pues nuestro lindo gatito tiene que irse de ahí. Y llega un callejón oscuro y bastante frío, donde se refugia en unos cartones. Pero bueno, su tragedia no acabaría ahí, porque en eso llegarían dos sujetos y lo tomarían por la fuerza. Y lo meterían en una bolsa. Dexter trataría de escapar de esa bolsa con todas sus fuerzas, pero obviamente no lo lograría. Y bueno, sus captores se dirigen hacia el puente de Brooklyn. Y bueno, están decididos en aventar a Dexter del puente. Haciéndose la pregunta si morirá cayendo al agua o morirá ahogado. Y bueno, lo arrojan del puente. Pero mientras va cayendo en la bolsa, un anillo rojo se dirige hacia Dexter, mientras le dice Dexter de la Tierra, tienes una gran ira dentro de tu corazón. Perteneces a los Red Lantern Corps. El anillo dota de poder al gato, el cual se dirige hacia los sujetos que lo atraparon. Y al verlo, ellos solo muestran miedo y confusión. Y bueno, sería el último que mostrarían. Posteriormente, Dexter descansaría sobre los huesos de los sujetos que acababa de calcinar. Mientras ronroneaba aquellas palabras que su dueña alguna vez le había dicho. Las cuales eran, Haces que mi vida sea mejor, gatito tonto. Y sé que si pudieras hablar, me dirías lo mismo. Y con lágrimas en sus ojos y usando la voz que el anillo le provee. Dexter dice, Yo encontrar a quien herirte, yo matar, yo lindo gatito. Que por cierto, su dueña solía decirle mucho a Dexter que era un lindo gatito. Pero bueno, Dexter no estaría mucho tiempo solo, ya que pronto encontraría a un amigo. Que aparte de acogerlo, también lo comprendía. Comprendía su ira y su dolor. Este sería el mismísimo Atrocitus. Muchos piensan que Atrocitus es el amo de Dexter. Pero no, es todo lo contrario. Realmente son muy buenos amigos. E incluso Atrocitus es el maestro de Dexter como Red Lantern. Y bueno, no hay mucho que contar de Dexter ya que él es principalmente un personaje secundario. Pero ha tenido apariciones en todos los eventos. Aunque sea con pequeñas apariciones. Por ejemplo, en su primera aparición en Crisis Final. Él aparece matando a uno de los miembros de Sinestro Corp. Utilizando su vómito de Red Lantern. También llega a aparecer en Black's Night. Donde se le ve derrotando a algunos Black Lanterns. Y bueno, como ven a este gatito nada lo asusta. Ya que incluso lo hace frente al Antimonitor. Y ayuda muchísimo para derrotar a Necron y Soleada de Black Lanterns. Y bueno, también hay un tiempo en el que Dexter y Atrocitus se quedan en la tierra para observar y detener a algunos criminales. Pero de una forma nada, digamos, buena. Y obviamente pues no es bien vista por Green Lantern. Hablemos un poco de sus poderes y habilidades. Y bueno, con el anillo, como con cualquier otro de los anillos, se pueden crear cosas con la mente. Pero Dexter casi no usa este recurso. Él usa más el clásico vómito rojo. El anillo también le da la habilidad de volar. También le da furia, que le da más poder a Dexter. Y bueno, por último sus garritas de gato, que también son un arma letal. Y bueno, como les dije, realmente no hay historias con este personaje. Ya que él es un personaje secundario. Pero como ya vimos, sí llega a ayudar muchísimo. Pero si quieren conocer un poco más de él, pueden leer historias de los Red Lantern Corps, Deckstar. Donde podemos ver la historia de origen de este libro de los Red Lantern. Aunque les aseguro que sí les sacará alguna lágrima. En cuestión de videojuegos podemos encontrarlo en LEGO DC Supervillians. Y bueno, también en la caricatura de Justice League Action podemos verlo principalmente en el capítulo de Cryptos Challenge. Y bueno, ahora sí, ya está aquí el video del día de hoy. Como pueden ver, no es un lindo gatito. Es un gato con muchísimo valor. Y que nada lo asusta. Y bueno, si les gustó el video, ya saben, pueden dejar su like, compartirlo y suscribirse. Ya saben, lo mismo de siempre. Y si olvidé algo importante de este gran personaje, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y con gusto los estaré leyendo. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye. No, cat. Everything you've got. Gracias por ver el video.